Tequila Bailando me dio dos vueltas Y al mundo tirado a mi Tequila Yo quiero tomar tequila Mariano quedé en la pista Y me declaré así ¡Papá! 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 Por Facebook contacté una chica Y así me empecé a enamorar Sateando me abrió el corazón Tú y ya no me crees Tu amor Y así me logro conquistar Al fin con que amo en la silla La noche nos lleva a bailar Y un brazo fuerte me tomó Y a la barra me llevó Y empezamos a tomar Y un beso al mínimo Suspiraba el amor Y entre tragos y tragos Un beso me dio y me dijo A bailar tequila Yo quiero tomar tequila Bailando me dio dos vueltas Y el mundo giraba en mi ¡Papá! 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 ¿Qué tal? Buenas tardes Queridos oyentes Aquí comenzamos El camino De Santiago Sí Con todas las pilas Con toda la mejor onda Este Bueno Auspicia Este programa Porque Realmente JB Press JB Press JB Press Prensa y difusión Del espectáculo Lanzamientos Música Cine Teatro Libros JB Press Buscanos en todas las redes Como JB Press O si no llamanos Al 15 5707 2115 JB Press ¿Qué tal? ¿Cómo les van? ¿Cómo andan? Bueno Estamos acá En el Camino de Santiago Instagram Live Con toda la fuerza Con toda la energía Con toda la mejor onda Y bueno Toda la fuerza Que tenemos que tener Saludos a todos Ahí a Charlie Sosa Fans Saludos a todos Que están ahí A Romina Isabel Benedetti Saludos A Charlie Sosa Fans También Otra vez Le mandamos saludos A Star Internacionales Le mandamos un saludo grande A Estela Mar A toda la parte De producción En minutos Vamos a estar Con Charlie Sosa Si Vamos a estar Con un cantante Prestigioso Realmente Reconocido En el mundo Y vamos a charlar Con él En minutos Vamos a estar Con él Para poder hablar Para poder Decirnos un montón De cosas Para que nos cuente Cómo le está yendo allá Desde los Estados Unidos Así que En minutitos Vamos a estar Qué linda Música alegre ¿No? ¿Se acuerdan? Mayonesa Qué lindo En minutos Vamos a estar Con él En minutos En minutos Mientras nosotros Podemos poner la música Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo ahí A Carlos Plante Rosas No sé si unieron Quién más A ver Wilson Planeta Marita Charlie Sosa Fans Peralta En minutos En minutos Vamos a estar Con Charlie Ahí Creo que me parece Que ahí estamos Ahí Esperá A ver Perlata No 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 Pero en minutos Vamos a estar Con Charlie Vamos a charlar Con él En minutos Nos vamos a comunicar Vamos a estar Hablando Lo vamos a presentar Vamos a hablar Con él Vamos a Vamos a preguntarle Un poco De este nuevo disco Que estuvo sacando Hace poquito tiempo Tequila Está buenísimo Y acá en la Argentina Lo queremos mucho Un cantante uruguayo De la cual Es muy reconocido Y acá en la Argentina Lo queremos mucho En minutos Lo vamos a tener Nos vamos a comunicar Con él Ya vamos a recibir La solicitud De Charlie En cualquier momento Vamos a ver La solicitud De Charlie A ver A ver A ver Charlie Te esperamos A ver Mientras vamos a escuchar Un poquitito De música Ah ¿Se acuerdan De este tema? Miren Este tema Este está bueno Mientras lo esperamos Vamos escuchando El tema Saludos Carlos 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 Dice Mimosas De Charlie Ojo Se clavó Sosteniendo La mirada Se acercó Y sin decir nada Me agarró Fue Que la cara Me ama A ver Creo que en minutos Lo tenemos acá Charlie Está acá Charlie Todo lo que había tomado Se me subió En minutos Lo vamos a tener Así que nos vamos a comentar Con él Ahí ya tenemos Cámara solicitud Con Charlie En minutos Vamos a comunicar Con él Charlie En minutos Charlie Nos comunicamos Como De repente Su mirada En mis ojos Se clavó Sosteniendo La mirada Se acercó Y sin decir nada Charlie Te estoy esperando Te están esperando Tus fans Toda la gente Acá te mandan Muchos saludos Ahora sí Ahí lo tenemos A ver Ahí lo tenemos A Charlie Ahora sí En minutos Vamos a estar Con Charlie Ya nos estamos Nos estamos Estamos Sertiendo En conexión Hola Estoy batiendo Estoy batiendo Llegó el día ¿Cómo está? Todo bien Buenas tardes Bienvenidos Al Camino de Santiago Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Un placer Bueno Conocerte Y estar hablando Ahí con tu gente Vi que había Mucha gente También que yo Conozco Que está conectada Así que Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Es un honor Tenerte Y acá en Argentina Te queremos Mucho Contanos ¿Cuántos años Haces ya que estás? Y cómo te conocen Cómo te siguen La gente Cómo te quiere Y bueno No solo Que vos Tanto eres de Uruguay Que sos de Uruguay Pero en Argentina También te quiere Mucha la gente Acá Sí, sí Yo tengo mucho cariño Por la gente De Argentina Realmente Yo siempre Reconozco En mi carrera Un antes Y un después De haber ido a Argentina Este Le guste a quien le guste Yo eso lo voy a A decir Toda la vida Porque Porque fue así O sea No estoy mintiendo Ni le estoy pasando La mano a nadie Pero Nosotros tuvimos la suerte De explotar En nuestro país De ser Obviamente Muy reconocido En nuestro país De trabajar Muchísimo En nuestro país Yo amo A mi Uruguay querido Pero tampoco Puedo dejar De no reconocer Que hubo un antes Y un después De haber ido a Argentina De haber ido a Tinelli De haber empezado A conquistar Un mercado Que realmente Nos catapultó A Bolivia A Perú A Chile O sea Fue increíble Nosotros Cuando fuimos a Argentina Al otro día De haber estado Por ejemplo En el programa de Tinelli Nos llamaban De distintos países Para ir a hacer prensa Para ir a hacer shows Entonces No puedo dejar De reconocerlo Y ni hablarlo Lo que he trabajado En Argentina Cómo me han tratado Cómo Cantando mayonesa Así que imagínate Fue increíble Realmente Todo lo que se vio Y hasta el día de hoy Porque el año pasado Fui a Argentina Estuve con Vilma Palma En el Teatro Flores Con entradas agotadas Un espectáculo Que fue increíble La fiesta La bizarren Entonces No tengo más Que palabra De agradecimiento Para Para toda Argentina No solamente Para Buenos Aires Porque he tenido La suerte De estar En todo el interior Y en todos los lugares Me han recibido Increíble Y contá Contame Realmente Qué furor En Australia En Brasil En Australia Cómo te reconocen Es increíble En Europa Mirá En Australia En Australia En Australia En Australia Me pasa algo Tan Tan increíble Con chocolate Con el grupo chocolate Y con el grupo mayonesa Yo nunca había ido a Australia Cuando yo largo mi carrera Como solista Me empiezan a contactar De Australia Fue increíble Y Y en Australia Tengo la particularidad De que cada vez Que voy a Australia Bato mi propio Récord de convocatoria En el club Uruguayo de Sydney Por ejemplo Este Cada vez que voy Va más gente a verme Porque Tengo una ventaja De repente Frente a otros artistas uruguayos Que cuando yo voy Van peruanos Van chilenos Van argentinos Van bolivianos Es increíble La cantidad de gente Que va De 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 otras Este Nacionalidades ¿Verdad? Exacto Entonces Es realmente Maravilloso Australia Este año Iba Iba Tener la suerte También de que iba A cantar en un crucero Este Iban a hacer una fiesta Privada Dentro de un crucero El crucero iba a salir Y yo iba a hacer el show Durante todo el viaje Del crucero Una cena show Pero bueno Todo esto se puso Para el año que viene Ojalá que Que esto se solucione Y que el año que viene Se pueda retomar Todo de vuelta Y ganaste el disco Y ganaste el disco de oro Que importante ¿No? El disco de oro Y otros premios más No son Yupsi Premios en Colombia Es increíble Sí, sí Realmente son Yo siempre digo Que los premios Son Son el fruto De la constancia Del trabajo Pero que son el fruto En definitiva De todo lo que te da la gente Yo los premios Siempre se los dedico Al público A los fans A los seguidores Como se quieran llamar Este Porque es gracias a ellos Uno como artista Está en el lugar Donde está Gracias al público Que te pone en ese lugar Y uno Se consolida como artista Gracias al público Y se mantiene En el tiempo Gracias al público Entonces Todos los premios Yo lo primero que digo Gracias a la gente Gracias Este premio es de ustedes Porque Si ellos No No te siguieran Redescubriendo Como artista No te siguieran Este Apoyando En todos los lanzamientos De las canciones En los Shows Comprando las entradas Descargando los discos Uno no sería nada En definitiva Todo lo que va uno Logrando Gracias a ellos ¿Y Cómo fue esto De De Vivir En Miami En Estados Unidos Que vos Ahora estás en allá Realmente ¿Fue una decisión tuya O fue por trabajo Ya directamente Quedarte A vivir allá No Mirá Increíblemente Se dio en el año 2018 Sí Que hubo Como un Resurgimiento De todos Los temas Clásicos Los empresarios Empezaron a buscar A los artistas Para atrás Increíblemente En el año 2018 Empiezo a viajar Mucho A salir Mucho Del Uruguay Claro Y lo que yo No sabía Que había Una productora Americana Que estaba Siguiendo Mis pasos Que estaban Viendo Y Como A ver Ellos en realidad Estaban interesados En Charlie Sosa El cantante De la mayonesa Pero lo que yo no sabía Que ellos me estaban Haciendo un seguimiento De shows Habían mandado Una persona Específicamente A que viera Mis shows Y se encontraron Con que No era solo Mayonesa Con que era Agachadita Chica de TV Nadando Y que aparte Ellos enloquecieron Con el ida y vuelta Que yo tengo Con el público O sea Quedaron Vestidos Con eso Por el carisma Me decían Wow Es increíble Wow O sea Estaban como Alucinados Porque yo hago Subir gente Al escenario Porque participo A todo el mundo De las coreografías O sea Y bueno Un día me llegó Un mail Que yo Te soy sincero Y con la mano En el corazón Te lo digo Creí que era una broma Ok Pensé que era una broma Y yo incluso En el mail Que recibí Les pedí que Bueno Llámenme por teléfono Y con un interlocutor Por la duda De que No nos podamos entender Ok Y a la hora Me llamaron Y todavía Como seguía creyendo Por un poco De ser incrédulo Que era una broma Este Le dije Bueno Mándenme un pasaje Y me voy Para Estados Unidos Y lo charlamos ahí Y al Mandaron el pasaje O sea Y fue todo muy loco Porque Bueno Cuando llegué acá Me propusieron En un contrato Por tres años Obviamente La cláusula Número uno Decía que yo Me tenía que Erradicar En Estados Unidos Y contra Esa cláusula Yo puse Una cláusula Que yo quería Que Uruguay Me lo dejaran Libre Para que yo Lo manejara Me antojo Y que yo Y que yo Pudiera Dos veces al año A Uruguay Después El resto del mundo Yo se lo daba A ellos Para que ellos Lo manejaran Y bueno Aceptaron Y acá estoy Venía en un En un momento hermoso Con unas giras Internacionales Buenísimas Con un montón Nos escuche Y que sepan Que realmente La realidad De las cosas ¿Cómo Están ustedes Trabajando? ¿Cómo Se están manejando? Mirá No hay No hay Absolutamente Nada O sea Nosotros Al día de hoy Estamos en Nivel cero Acá se dio Algo Que fue Muy loco O sea Imaginate Una ciudad Como Miami Que es totalmente Turística Convencer a la gente Que se tenían Que volver a sus países Porque había una pandemia Entonces ¿Qué pasó? Acá se cerró Muy tarde Pero dentro De todos los casos Se llevaban ahí Controlados Y el epicentro Estaba en Nueva York Cuando pasamos A fase 2 Ok Que empezaron A abrir los restaurantes Nuevamente La gente En lugar de haber Aprendido Del tiempo Que habíamos Estado encerrados De Bueno Empezar a respetar El distanciamiento social Empezar a usar Tapabocas Hicieron todo lo contrario Y salieron como locos A la calle Y Esto no sabe lo que fue El fin de semana ese Que habilitaron Esto explotó Explotó Y llegó gente De De todas partes De Estados Unidos Y bueno Miami se convirtió En el epicentro De la pandemia Y al día de hoy Estamos Luchando en contra de eso O sea La realidad es que Hoy Artísticamente Nosotros vamos a volver En fase 4 Y recién estamos En fase 2 Y se supone Que fase 4 Es cuando Usted la vacuna Así que Es una locura Realmente Lo que hemos vivido Los artistas En el último tiempo Con todos los recitales Suspendidos Conciertos Discotecas Entonces lo que hemos hecho Es reinventarnos O sea Empezar a hacer Recitales por streaming Hacer transmisiones En vivo Y estar colaborando Desde el punto Nuestro De donde estamos Tratando de ayudar En lo que se pueda Y hay muchos Protocolos También Tratando Porque Miami Es impresionante De toda la evolución Que tiene Lo artístico Sí Hoy lo que tenemos Es toque de queda A partir de las 10 de la noche De las 10 de la noche A las 6 de la mañana Y toque de queda A no ser que sea Que estás trabajando En algo Yo que sé Los Uber O gente O gente que está Trabajando En algo Que tenga que ver Referido a la salud O los bomberos Los policías Después no puede haber En la calle De las 10 de la noche A las 6 de la mañana Y por suerte Volvimos nuevamente A fase 2 Porque habíamos tenido Que retroceder A fase 1 Y al día de hoy Los restaurantes Están atendiendo En la calle O sea Han puesto mesas En la calle Claro Dividido Cada 6 pies Que le dicen acá Que son Como 5 o 6 metros Más o menos Tiene que haber una mesa Y hoy por hoy Sí o sí Todo el mundo Tiene que usar tapabocas Si vos no andás Con tapabocas En la calle Un policía Perfectamente Te puede multar ¿Y cómo fue Tantos duetos Con artistas Del mundo? Porque Estuviste con un montón De alrededor Tuyo Sí Cada experiencia Vos sabés que Cada experiencia Con un dueto Con un artista Es increíble Porque Uno aprende A conocer Más allá Del artista A la persona Porque yo Le comento a todo el mundo Que el estudio De grabación Es como La cocina Le decimos nosotros ¿Me entendés? Donde vos Vas poniendo Distintos aderezos En una canción Y ahí aprendés A conocer Al otro artista Y está buenísimo Porque Cuando se genera Química Cuando generás onda Y ¿Qué te parece Si le ponemos Nuestro? ¿Qué te parece Si le ponemos El otro? Eso es realmente Maravilloso Lo que Se da Es una magia Muy linda Que se da En el estudio De grabación Y que después Se ve plasmado Realmente Si Si eso funciona O no funciona A través de la canción Que sacamos Claro Y cómo te conocen En España Porque yo Había ido Hace dos años A España Y tu música Cómo la cantan Otros artistas En los canales De televisión En eventos Que hay Ahí en Madrid ¿Viste? Es impresionante Viste que hoy te decía Que hubo un antes Y un después De haber ido a Argentina Sí También hubo un antes Y un después De haber ido a España O sea Nosotros Te puedo decir Que España Nos catapultó Para toda Europa O sea Yo he estado En Suecia En Suiza En Holanda En Alemania En Portugal En Italia Y ha sido todo Gracias a España Y España aparte Viste que cada año Elige la canción Del verano Nosotros en el año 2001 Cuando nosotros La canción La sacamos en el 2000 En el 2001 Explota en España Como la canción Del verano Y Mayonesa Tiene la particularidad De que conquista Dos veranos consecutivos O sea 2001 y 2002 En la votación De los DJ Fue la canción Top Durante dos años Consecutivos Y así como te digo Que conozco muchísimo España Y he estado en España Recorriendo de punta a punta Tengo muy buena relación Con los DJ de España Y hasta el día de hoy Me siguen escribiendo Me ponen Charlie Lo creas o no lo creas Al día de hoy La pista está vacía O la gente Ya está un poco cansada Largo Mayonesa O largo agachadita Y explotan De una manera Que la gente Vuelve a bailar Dice No me pasa Con ninguna canción O sea Increíblemente Con otras canciones Como que la gente Se desgasta Se aburre Y ya después Como que no No tienen el mismo punch A la hora de pasarla A un DJ Eso no pasa Increíblemente Con Mayonesa Los españoles La adoran a la canción La toman como un hit Y la toman como un hit Mirá que te lo dicen La toman como un hit A la altura de la Macarena O sea Que para ellos La Macarena Es el sumum De todas las canciones A nivel mundial Sí Y Contanos Te pregunto Contame ¿Cómo comenzó Tu carrera? ¿Cómo comenzó Realmente Charlie Sosa? En realidad Como Charlie Sosa Como solista Me largo en el 2006 Pero yo Bueno Venía Habiendo participado Del grupo Chocolate Que fue El boom Del grupo Mayonesa Que se armó después Porque nosotros Tuvimos problemas Con nuestro manager Pero antes Venía de un montón De otros grupos Yo arranqué En el año 94 Increíblemente Era jugador de fútbol Pero mi papá Se quedó Sin trabajo Y tuve que salir A trabajar Y se ve que el destino Estaba marcado para mí Que tenía que ser cantante Porque en ese trabajo Me descubre Un compañero de trabajo Y aunque te parezca mentira Cantando en la ducha O sea Me escucha Cantando en la ducha Y me lleva A hacer carnaval Viste que allá En el Uruguay Festejamos mucho Mucho el carnaval Y en el año 94 Hago carnaval Ahí me ve también Un productor Que fue muy famoso Allá en Uruguay Que ya falleció Eduardo Rivero Y me propone Ir a un conjunto Que éramos Todos chiquitos Y recién arrancábamos En la música tropical Que se llamaba Agrupación Imágenes Y de ahí No paré hasta el día de hoy Increíblemente Como que el destino Ya estaba marcado De que mi carrera Tenía que ser esta Y se dio así Increíble Qué bendición Que vino Sí Aparte mirá Los otros días Hacía una nota Con otro muchacho Y él me decía Vos te das cuenta Charlie Que de repente Si hubieses sido Jugador de fútbol Capaz que tenías Una lesión Capaz que no llegabas Capaz que Podían haber pasado Un montón de cosas Y la carrera Y la carrera Que te puso la vida Te dio todas las Satisfacciones Que te dio Entonces como que Esto es tangible Y lo otro Realmente quedó Como Andás a ver Que podía haber pasado Exacto Realmente es una bendición Como vos lo decís Es una bendición Lo que Lo que me ha tocado La vida Y Componés vos ¿No? Los temas Sí En esa época Cuando yo estaba En mayonesa O en chocolate No Habían dos Dos compositores Al día de hoy Escribo muchas De mis canciones También está Toby Gómez Que es otro muchacho Que trabaja conmigo Que él compone Y aparte es Uno de los directores Musicales que yo tengo Toca el piano Dentro de mi banda Por ejemplo Después también está Claudio Rodríguez Que es otro muchacho Que toca el bajo Toca la guitarra Y él también Es director musical Dentro de la banda Entonces Siempre estoy tratando De que ellos también Colaboren Y que ellos también opinen Y que ellos también Traigan canciones Acá se trata de No crecer Charlie Sosa solo Sino que todo el que pueda Crecer alrededor Bienvenido usted Yo me fui del grupo Chocolate precisamente Por eso Porque nosotros No teníamos ni voz Ni voto No podíamos opinar No podíamos Simplemente era Cantar esto A tal hora A tal show Esta es la parte Del divino que te toca Y nada más Y siempre profecé En mi carrera Como solista Todo lo contrario Tener una banda Donde los músicos Participaran Donde opinaran Porque es lo mejor O sea Todos colaborando Sin duda Que es lo mejor Que te puede pasar Porque enriquece Mucho más el producto Exactamente Exactamente Y contanos De este nuevo material ¿Qué hay? Mirá Hay de todo Estoy Increíblemente Largué una canción En el año 2018 Que se llamaba Tequila Que al principio Arrancó ahí Era Está buena Está buenísima Sonaba en algunas discotecas Pero increíblemente Con la pandemia Este Como que se reactivó Ese tema Es Es increíble Como Como tequila Ha empezado A funcionar ahora A veces uno No sabe Cuando son los tiempos De las canciones De repente una canción Pega En un año En un país Dos años después En otro país Bueno Pasó con Mayonesa Mayonesa Cuando nosotros lo grabamos En el año 2000 Explotó en Uruguay Todavía en Argentina Pero por ejemplo De México Nos mandan a grabar El videoclip Porque nosotros Firmamos Contrato en exclusiva Con Televisa Y Fonovisa En ese momento Claro En el 2002 O sea El videoclip Sale dos años Después de la canción Entonces A veces pasa Con las canciones Que bueno Que es así Ahora por ejemplo Mi compañía De plataformas digitales Que es de Orshal Este Ellos Quieren hacer Un relanzamiento De tequila Del videoclip Y está pautado Para el próximo lunes Entonces Viste Son las cosas Muy locas Las canciones A veces uno No sabe Cuando van a pegar Y después Bueno He estado componiendo Otras canciones Ahora entro a grabar Una canción nueva Que se llama Ego E Que va a estar muy buena Va a ser muy comercial Después Había una intención De gente de zona De grabar conmigo Mayonesa Pero bueno Como Eso pertenece Todo al ex manager Y hay un olío bárbaro Porque él no quiere firmar Un porcentaje que él tiene Ahora hay una segunda opción Que probablemente Se grabe con gente de zona Agachadita Así que Que bueno Nada Tratando de seguir Para adelante En esto de la música Siempre hay que Redescubrirse Reinventarse Constantemente Porque las generaciones Cambian Y uno tiene que seguir Conquistando público nuevo Constantemente Exactamente Y para Y mando al público Que ya tiene O sea Porque no es solamente Conquitar público nuevo Y nada más O sea Uno tiene que el público Cautivo que ya tiene Seguirle dando cosas Ahí hay un montón De chicas Y gente Que está escribiendo Que me siguen De todos lados Y bueno Me subió pronto Está muy comercial Y yo creo Que es una canción Que se merece Tener un Un buen despegue Con la gente Y ya te digo Llega como dos años después El boom de la canción Pero bueno Bienvenido sea Acá en Estados Unidos En lo que es Miami Y todas las ciudades Que he ido Le ha gustado A todo el mundo Y los otros días Increíblemente Bajé a la calle Y pasó un auto Y iba Tequila Yo quiero tomar Y yo decía Wow Qué divino O sea Ya cuando empieza A funcionar La canción En los autos De la gente Ya eso es señal De que va por buen camino La canción Y hay muchos artistas Latinos allá ¿No? Muchísimo Estaba con Diego Torres No me digas Bueno Y con Dieguito Dieguito está viviendo acá también Ahora se venía Lali Espósito También está viviendo acá Está entre Argentina Y acá Porque a Lali La estaban relanzando Desde acá De Estados Unidos Claro Ya con la compañía De ella aquí también Empezó a venir A los A la entrega De los premios A todos O sea Miami es un mercado Muy cautivo Porque obviamente Viven todas Personas Latinas De todas partes Del mundo Más allá de que estamos En este país Maravilloso Que es Estados Unidos Que nos recibe muy bien Pero es un mercado Muy cautivo Donde Hay muchísimos Estudios de grabación Donde están Las compañías discográficas Y bueno Es desde acá Donde se cocina Gran parte De entrar a este mercado De 340 millones De habitantes Claro Y aparte Creo que al artista También le conviene No quedarse allá También Sí En realidad Mirá Vos sabés que nunca Nadie me hizo Esa pregunta Ellos Ellos Toman a Miami Como el centro Del mundo ¿Por qué? Porque está cerca De todo O sea Está cerca De Europa Está cerca Si tenés que ir Para Uruguay Para Argentina Está cerca Está cerca De Centroamérica Que Centroamérica Es un mercado Para nosotros Espectacular Yo cuando vine Para acá Hacía 14 años Que no iba a Guatemala Y la compañía Me manda para Guatemala Enseguida Fui por una semana A hacer 4 shows Y terminé quedándome 3 semanas O sea Ahora por ejemplo Iba a ver una gira Por El Salvador Por Honduras Por Nicaragua Costa Rica Estoy haciendo ahora Un Un feat Con un grupo De Costa Rica Este Ya te digo Ellos Las compañías Lo toman A Miami Como que De acá Te queda bien Moverte Para todas partes Del mundo En realidad Es por eso Que apuestan Este mercado ¿Y tenés pensado En algún momento Cantar en inglés También Hacer Mirá La compañía Fue una de las cosas Que me puso En el contrato Que tarde o temprano Yo tenía que manejar Bien el idioma Este Con esto de la pandemia Obviamente Yo estaba yendo a clases Incluso en inglés Y con esto de la pandemia Estoy esperando Que se reactiven las clases Para retomar Más allá de que Hemos hecho muchas cosas Online Pero Ellos de futuro Quieren que Que cante algunas cosas En inglés En las canciones Porque como te digo Cuando yo al principio Firmé el contrato Un día estábamos En una cena Y me dice Bueno Entre las cosas Que vamos a tener que hacer Tenés que aprender A hablar inglés Y yo medio Que hice una cara Como Viste Onda Entonces agarra Y él me dice El manager Porque son tres managers Y los tres son americanos Me dice Te hago una pregunta Y le digo Sí Y me dice ¿Vos querés Despreciar 340 millones De habitantes? Y lo quedé mirando Y le digo ¿Cuándo arranco A estudiar inglés? O sea Claro Porque Porque es un mercado Monstruoso Imaginate que si entras A este mercado Fuerte Imaginate que Entre 140 millones Yo que sé Que te descarguen 50 millones Una canción 100 millones Una canción Exacto Por eso Muchos artistas Y te estoy diciendo El 90% Al día de hoy Lanzan sus canciones Desde Estados Unidos Para el mundo O sea Es por eso Que se hace Porque este mercado Realmente Muy cautivo Más allá de que Los desafíos son Sumamente grandes O sea Acá no es joda Acá no es No venís a No venís a chivear No venís a hacer la plancha Acá venís a trabajar O sea Acá en compañía Me dice Charlie A las 8 empezamos prensa A las 10 hay que ir al gimnasio A las 2 hay que ir a las clases de inglés O sea No es que venís Ya está Soy Charlie Sosa El cantante de la mayoría Por seguirme concierto En realidad hay que sudarla O sea Hay que Hay que sudar la camiseta Como decimos allá en Uruguay Y estás presenciando En algunos canales de televisión allá ¿No? ¿Estás qué? Estás presenciando En algunos canales de televisión Sí, sí En realidad Acá ya te digo Estoy yendo a los lugares Donde me Me llaman Ahora esta semana que viene Voy a estar también Hoy se contactó una radio Aquí en Miami Que me decía Charlie Por favor Sería un sueño Para nosotros Tenerte Acá Y vamos a hacer Transmisión en vivo El día que vengas Y Te animás a venir Porque claro Con esto de la pandemia Hay un montón de artistas Que ni salen de la casa Claro Y le digo Sí, sí Le digo Quedate tranquila Que yo voy Y la muchacha me decía Me emociona Es argentina Ella vive acá En Estados Unidos Hace como 20 años Creo que vino en el año 2000 2001 para acá Y tiene un programa de radio Que es sumamente escuchado Así que bueno Nada Voy a ir Sí Le dije que sí Que voy a ir Y después Ahora se están empezando A reactivar Los programas de televisión Porque Cuando acá vino Cuando nos pusimos En fase 1 Los programas de televisión En vivo Se cancelaron todos O sea Todos No se podía estar En el plató O sea En el estudio No se podía estar cerca De las demás personas Por la distancia social Entonces había Un montón de programas De televisión Que iba a estar Que eso todo se bajó O sea Se canceló Pero ahora Ya empecé a ver En la tele Que empezaron Las propagandas Volvemos en octubre Volvemos a partir Del 20 de septiembre Volvemos Entonces Ahora se va a reactivar Todo el hecho De ir a los programas A cantar también Eso es importante Y Contame Charlie Allá uno ¿Cómo se maneja? ¿Libremente? ¿No es cautivo De un DNU Para salir? Te pregunto Mira En el caso mío Yo cuando Cuando salgo Con la gente De la productora Obviamente Te cuidan Como que fueras No sé Un diamante Yo mucho A mí Sinceramente No me gusta Porque a mí Me gusta Estar en contacto Con la gente O sea Yo soy de los que De los que Nunca niego una foto Nunca niego un beso Nunca niego un abrazo Yo tuve Un episodio En un restaurante En Nueva York Donde estaba El guardia de seguridad Que ponen Que me acompaña Para todos lados Y entramos En un restaurante mexicano Con los managers De la productora Y viene El muchacho Que te recibe Porque acá siempre Hay un manager Que te recibe En el restaurante Y te dice Cuántos son Para cuántos Es la mesa Y me ve Y me dice Charlie de la mayonesa Y me viene a dar Un abrazo Y el guardaespaldas Al guardia de seguridad Le pone la mano En el pecho Así ¿Viste? Y lo saca ¿Viste? Y yo lo rezongué Le dije No, no hagas eso Nunca más Delante mío O sea No hagas eso Nunca más Si vos ves Que yo te miro Y te hago una seña Porque alguien Yo qué sé Me está faltando respeto O algo por el estilo No te enojes Respeto tu trabajo Y valoro Que me estés cuidando Pero no le hagas eso A la gente A mí no me gusta O sea Y los managers míos De acá Dicen que yo soy un loco Porque Voy a hacer los conciertos Y me tiro del escenario Para arriba De los parlantes ¿Viste? Y me acerco a la gente Y los toco Porque qué pasa Acá al ser conciertos Más grandes Claro La diferencia con el público Es más grande Entonces Hay veces que no No tengo contacto Con la gente Subo derecho al escenario Acostumbrado en Uruguay O en Argentina Que pasas entre el público Sí Entonces Nada ¿Viste? En el caso mío Ya te digo Lo tengo bastante controlado Sé de otros artistas Que no permiten Que la gente Es el escenario O sea El artista Suena así Pero bueno Eso va en cada uno A mí me gusta Todo lo que Vos sos humilde Eso es lo importante Que tenés Esa humildad Espontáneo ¿Sabes lo que pasa? Es que uno Tiene que ser agradecido Exactamente Tiene que reconocer Que en el lugar Donde está Está gracias a la gente Entonces No podés Tratar a la gente Como anda No, sacámelos Porque no quiero Hablar con ellos O no quiero darles Un beso O no quiero darles Un abrazo O no quiero darles Una foto Si en el lugar Donde estás Te pusieron ellos Entonces Uno Debe ser agradecido Y debe mantener El perfil de humildad El día que se te suben Los papelitos A la cabeza Este Ya no vas a ser Tan querido Y ya no vas a ser Tan seguido Por la gente Eso Yo a veces discuto Con artistas Que tienen tres meses En este mercado O que tienen un año Y Y los escucho Hablar No, si no hay tal Champagne Para mi Catering No subo a contar Y de repente Hace un año atrás Estaban pidiendo Por favor Que le pasaran Una canción En la radio Entonces Uno debe de recordar De donde viene Y debe ser agradecido Y no debe de callarse Las cosas que Uno tiene que dar gracias Es así Si estamos donde estamos Gracias a todo Lo que Se ha ido dando La gente Las radios Que nos pasan Los medios De comunicación Los managers Con el trabajo Que hacen O sea Uno debe ser agradecido A todo ese trabajo Que hacen por uno Porque en definitiva Obviamente Cada uno Busca su rédito También Pero Hay gente Que lo hace De corazón O sea Yo esto A vos te lo reagradezco Porque vos me pones En contacto Con un montón De gente Y vos lo hacés De manera desinteresada Yo no te pago A vos Para que vos Hagas esto Entonces Para mí Es un honor Tenerte Porque Realmente Yo te Y para mí Es un honor Porque vos Nada de la nota ¿Me entendés? O sea Esto es recíproco Yo como artista Estoy agradecido Porque Vos me das La capacidad De estar cerca De la gente Cerca de De otro público Que de repente Y dice Ah mirá Chali Cuéntase que no lo veo El que cantaba La mayonesa Entonces Esto es recíproco Uno tiene que dar Para también recibir Exacto Es verdad Es verdad Lo que decís ¿Y te fuiste Con la familia Para allá Para Miami? No Estoy solo Estoy solo Y extraño muchísimo Porque yo iba a estar En diciembre Perdón Estuve en diciembre En Uruguay Y volví a estar Viste que yo te dije Que voy cada seis meses Sí Iba a volver a estar En junio Con un montón De conciertos Y shows Que iban a haber En los bailes Y estaba armado Tan lindo Pero todo eso Se canceló Este Todo eso Quedó Quedó esperando Ahora Y ya llevo nueve meses Sin ver a mi familia Más allá de que Bueno Hoy por hoy Existen las redes sociales O Claro O todo el tipo Que hay con videollamada Pero no es lo mismo Que un beso Un abrazo No Se extraña Se extraña Se extraña Y ahora Uruguay Gracias a Dios Es el país Que está mejor Viste En la situación De cómo es esto De la pandemia Como que Hay más cuidado Realmente Nos están llevando Muy bien En ellos Y muchos artistas De acá Algunos se fueron A vivir A Uruguay Sí, sí Incluso Mirá que te digo Que mucho empresario Y mucha gente También que ha escapado Queriendo escapar De la cuarentena Esta obligatoria Que había En toda Argentina Hay mucha gente Hay mucha gente Que se está yendo A vivir A Uruguay O sea Aparte incluso También Uruguay Está poniendo Un montón de facilidades Ahora Para todo lo que es La residencia Para poder obtener La residencia En Uruguay No te olvides Que hubiera A todos A todos los que están Están mirando Y a Julito Benavides También a Julito Benavides Que hizo el El nexo Está ahí Alrededor nuestro Sí Julio Julio Yo lo conozco Creo que lo conozco Desde el año 2000 Así que imaginate Siempre hemos estado En contacto Y siempre que puede Acercarme una nota O Y también De repente Últimamente No hemos estado Trabajando juntos Pero Nunca quita Esa buena relación De De estar en buena comunión Y Y que él siempre Me estaba Acercando notas O Charly ¿Cómo estás? Bueno realmente O me pide Charly Me mandás un saludo Para tal medio Y yo se lo mando Enseguida Entonces Este Realmente Esa es la buena relación Que a mí me gusta Tener con Con los empresarios También Claro Obvio Si no Él no para De laburar Te digo que No Es una bestia Todo Y más con esto De streaming Acá en Argentina Es impresionante Es un fenómeno Es un fenómeno Realmente Nos estamos Acordando Y ¿Cómo Lo sentís Esto De Ustedes Los artistas Que estuvieron Con tanto público Y de golpe Hacer Esto de streaming Porque Es como si fuese Algo televisivo Exacto No es lo mismo Porque aunque Te parezca mentira A nosotros La inyección Que nos da El escenario Es el público Ese ida y vuelta Que te canten Las canciones Que te Que te bailen Las coreografías Y vos Haces un streaming Y vos estás Frente a una cámara O sea Estás haciendo Es como muy frío Más allá Que del otro lado Después Cuando suban El video Cuando suban La transmisión Va a estar Toda la gente Mirándolo Pero a mí me gusta Yo soy Yo ya te digo Soy muy De tener un carisma De ida y vuelta Con el público Y me gusta Mimar a la gente Me gusta Hasta incluso Les pregunto Qué canción Quieren escuchar O Me gusta Dejarlos cantar Porque al público Le encanta participar Me encanta Hacerlo subir Al escenario Y que bailen También conmigo Entonces Obviamente Es como reinventarnos Pero sinceramente Es algo muy frío O sea Yo creo Que los He hablado Con otros artistas Y Me dicen Vos No puedo dar Lo mismo Que doy Cuando estoy Frente a la gente Y digo Es normal Porque estás cantándole A un par de cámaras Que están ahí Y allá Y los que están Filmando en las cámaras No es lo mismo Y te voy a decir algo Tampoco no es lo mismo Para la gente Porque la gente Tampoco está acostumbrada A comprar una entrada online Todo eso es nuevo Es nuevo para la gente O sea Pongo mi tarjeta de crédito Y saco la entrada Para verte en un concierto O sea Hay mucho fraude También por internet Viste La gente tiene un poco de miedo Entonces Es todo como reinventándonos O sea Estamos todos reinventándonos Y acostumbrándonos a esto Digo Pero bueno Es lo que toca Al día de hoy No hay otro Exactamente Y aparte Viste que No sé si vos Bueno Vos lo sabés también Eso es Es como Las butacas Cuando vas al Al teatro Que dicen Una más cerca Una más Más atrás ¿Esta que es la cámara Que se acerca Más cerca Tuyo? Claro Por ejemplo Se filma Tres cámaras Y hay una cámara Que es visión general Y después Tiene En primer plano O sea La cámara Que en todo momento Te está captando En primer plano O sea Que tenés Un ángulo Preferencial De cómo De cómo Ver el show Pero Yo qué sé Viste Es como Medio Lóxico Está Una cámara acá Y la otra Está a dos metros O sea Pero bueno Es 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 lo nuevo Ya te digo Lo nuevo Acostumbrarse a lo nuevo A mí me ha servido Mucho la pandemia Para Para prestarle más atención A las redes sociales mía Para verificar las cuentas Para corregir errores Que había Por ejemplo Para darle más importancia A mi canal de YouTube Para ir también Aprendiendo Porque Cambia constantemente Si la gente supiera Todo lo Lo constante Que cambian Las programas A veces En YouTube Tenés todo programado Divino Y te llega Una actualización Y tenés que mover 60 cosas Para que la gente Siga viendo Igual Y siga teniendo El contenido Obviamente Son actualizaciones Que mejoran Este El producto Y la llegada A la gente Exacto Pero Paso Noches enteras Reprogramando todo Y Y trabajando en eso A veces Ahora por ejemplo Las plataformas digitales Me estaban dando Un conflicto ¿Qué pasa? Cuando yo recién salí Salí como Carlos Sosa Como mi nombre Ok O sea Carlos Sosa Y su banda Después de a poco Fue mutando Porque en Argentina Me decían mucho Charlie Entonces yo decía Pa Cuando voy a Argentina Soy Charlie Sosa Cuando voy a Uruguay Soy Carlos Sosa Cuando voy a Europa Soy solo Charlie Entonces el disco 2 Y el disco 3 Dicen Carlos Charlie Sosa Del disco 4 Como solista En adelante Fueron ya Charlie Sosa Y Charlie Ok Entonces ahora Me llega un conflicto De las plataformas digitales Que en algunas tiendas Está el disco En otras tiendas No está Tiendas virtuales Te estoy hablando Mirá lo loco Que es lo que estamos hablando Entonces ahora Tengo que retomar Desde mi primer disco Entrar Abrir Todo lo que se subió Todas las canciones Todo Que eso lleva un trabajo Porque hay que completar Cada cuadradito De lo que te van pidiendo ¿Cuál es tu editorial? ¿Cuál es el autor? ¿Qué músico grabaron? ¿En qué año se grabó? Ahora hay que subir La letra de todas las canciones Porque Las plataformas digitales Las redes sociales Ahora vos podés poner una canción Y te va poniendo La letra de la canción Imaginate que en el año 2006 Todo eso no existía No, no Para nada Esos discos Están con falta de información Y en esos discos Tengo canciones Que funcionan Hasta el día de hoy Entonces Es una locura Es una locura Escribiendo las canciones Porque de alguna La letra Ni me acuerdo Entonces Escuchando las canciones Y testeando Todo Pim, pam, pam Estaban escribiendo Toda la letra Pero bueno Es todo para tratar De llegar más al público ¿Verdad? Y obviamente Cambiando las tapas En un disco A que digan Todas Charlie Sosa O sea Ya no puedo Nada, nada Si la gente supiera A veces me dicen No, ustedes los músicos No trabajan Si la gente supiera La cantidad de horas Que yo paso Acá Tengo otra computadora Tengo una computadora acá Tengo otra Otra computadora Con un monitor grande ahí O sea Tengo la grabadora acá Tengo el reproductor acá O sea Es una locura Y la gente a veces dice No, que ustedes no trabajan Yo a veces me acuesto Que tengo la cabeza así Y aunque te parezca mentira Me acuesto Y estoy pensando Tengo que subir la tapa De tal disco Tengo que hacer mañana Una nota Y estoy durmiendo Y estoy durmiendo Y estoy recordando Todo eso Y las redes sociales Decime Mirá Estoy en Instagram Como Charlie Sosa Oficial En TikTok Como Charlie Sosa Personal En Facebook Como Charlie Sosa Que ya tiene el tic azul De verificación Que eso lo logré hacer ahora Porque Facebook Estaba relacionado Con Google Y en Google En toda la biografía mía Había un par de errores Que se habían subido Incluso te digo mal Me llamaba Manuel Torres Decía que mi nombre original Era Manuel Torres Tuve que escribirle a Wikipedia Para que modificaran ese error Que no sé de dónde Lo sacaron Estuve peleando con ellos Un tiempo bárbaro Hasta que bueno Me lograron Verificar el perfil de Google Y verificar el perfil de Facebook Y después Charlie Sosa Canal Oficial En YouTube Donde están todos mis videos Y estoy empezando A subir toda mi discografía Ahí porque la compañía También me dijo Que lo tenía que hacer Acá me preguntan Que si Vas a cantar pop En realidad No voy a dejar Las raíces De mi música No voy a dejar Las raíces De mi país Porque a mí me Realmente Me ha dado resultado Claro Lo que sí Uno tiene que irse Allornando Con los sonidos Más modernos O sea Uno tiene que ir Buscando sonidos electrónicos Que hoy por hoy Están de moda Y tiene que ir Allornándose Acorde a los artistas Que uno va a ir grabando Porque Voy a ir grabando Con artistas Que son de renombre Al día de hoy Y a ellos No les puedo decir No mirá Vamos a hacer solamente Lo que yo hago en Uruguay Porque me van a decir Que no O sea Tenemos que ir Buscando una media Sin perder mi identidad Pero buscando Sonidos más modernos Más cosas nuevas También por lo que te decía hoy Porque uno tiene que ir Conquistando público nuevo Exacto Y aparte Porque son los requerimientos Del mercado Al día de hoy Si vos no No te metés en eso No competís Es así No competís Las nuevas generaciones Van cambiando Y van teniendo Otras cosas Yo mirá Los otros días Me veía grabando TikTok Y yo decía Antes de grabar el video Los videos Que por suerte Están teniendo Una aceptación bárbara Incluso Me encontré Con una sorpresa En TikTok Que hay una canción Que se llama A mi hijo Que yo le escribí A mi hijo Marcos Cuando él estaba en España Hace un par de años atrás Había ido con la mamá Y veo así Y digo Vi en una carpeta De música ¿Viste? Y decía Charlie Sosa Mi hijo Dentro ahí Habían como 70 videos De gente Que ha utilizado Mi canción Para dedicarle La canción A su hijo Y digo Wow Que increíble esto Que bueno Que la gente Empiece a usar Mis canciones Para hacer videos De TikTok Y a la misma vez Yo me veía grabando Los TikTok Los videos de TikTok Me mato de la risa Previo a que yo lo grabe A veces no los puedo terminar De grabar Porque me río antes Y lo que busco también Es que la gente se divierta Y que la gente la pase bien Y que Que hoy por hoy Con todo lo malo Que estamos viviendo Aunque sea Hitarles O sacarles Una sonrisa Para mí Es Un mimo al alma O sea Yo creo que en este momento La gente necesita eso La gente necesita buena onda La gente necesita Reírse un poco más Y Y tratar de Conllevar Mirá Te voy a contar un caso Acá en Acá en Miami Tengo mucha gente conocida De Argentina Muchísima Me han dado una mano bárbara Están pendientes Siempre de que me pasa El mismo día El mismo día Mueren los papás De dos Argentinos Que están acá En Argentina Mueren sus papás Por coronavirus Y no pudieron Y no pudieron viajar A ver a sus padres Entonces Uno dice Guau Que realidad Tan cruel Lo que nos toca vivir Entonces Desde el punto de vista mío Lo mínimo que puedo hacer Es tratar de alegrar A la gente Divertirlos Y que Durante un ratito Aunque sea 60 segundos Que es lo máximo Que puede durar Un video en TikTok Quitarles una sonrisa ¿Me entendés? Durante un minutito Que se rían De la bobada Que hago yo O del chiste Que hago yo Para mí Es maravilloso O sea Me súper alegra El alma Charly Realmente Para mí fue un honor Tenerte Quiero que le mandemos Un saludo al público Que nos está mirando De todo el mundo Y que además De su saludo Grande A todos Yo agradecerte Nuevamente agradecerle A Julito Agradecerte a vos Y agradecerle A toda la gente Que está ahí Que no se enojen Que no los nombro Uno por uno Pero saben Que los quiero Los valoro Así que nada Bendiciones para todos Y síganse cuidando muchísimo Que esto todavía no terminó Así que nada Muchísimas gracias De todo corazón En serio Gracias Charly Y te espero ver pronto Cuando vengas a Argentina A mi programa de radio Será un placer para mí Estar en persona Y darte un gran abrazo Ay bueno Yo te mando Un abrazo grande Desde acá de la Argentina Y muchas bendiciones 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 para vos también Y para toda tu familia Muchísimas gracias A todo corazón Gracias amigo Lo mejor para vos Besos a toda la gente Chau 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 Bono